El miércoles viajando a la noche y bueno, este era como el último día duro y había que sufrir al ritmo de los chicos y tratar de hacer una buena carrera, de sufrir y bueno, de exprimir el cuerpo al máximo. Bueno, ¿esta es más o menos la temperatura que vas a tener allá en Lima, Perú? No, dicen que está haciendo bastante frío, pero es como un circuito muy seco, pero el aire húmedo porque está al borde del mar, eso es lo que más o menos pude averiguar. Pero teniendo este circuito que es duro desde el comienzo hasta el final, sabía que tratando de seguir a los chicos, por lo menos sabía que podía hacer una buena carrera, un buen entrenamiento y ya como quedar lista para viajar. Bueno, ya sabés quiénes van a ser tus contrincantes allá en Lima. Sí, sí, bueno, yo ya está Daniela Campuzano de México, que es muy fuerte, Brasil, Colombia y bueno, también mi compañera argentina, así que vamos a intentar las dos estar en el podio. ¿Ya las enfrentaste en algún momento? ¿O sea, corriste con esas? Viejas, conocidas todas y bueno, nos volvemos a encontrar después del Panamericano de México. El Tramontañas es el 18 de agosto, ya no queda nada y después ya nos queda la semana siguiente el Mundial de Canadá, así que esta, digamos, sería como todo un combo, ¿no?